Por primera vez Noel Torres recibió a una cámara de televisión para hablarnos de la fuerte enfermedad que él enfrenta. En exclusiva, Noel Torres nos contó cómo sigue de salud luego de haberse sometido a una cirugía en la cadera por un problema que casi lo deja sin poder caminar. Me hicieron una cirugía que se llama artroscopía de cadera. Son dos agujeros pequeños y se metieron hasta el hueso de mi cadera y me hicieron unos hoyos en mi hueso para tratar de regenerarlo. Porque parte del hueso estaba muriéndose, por así decirlo. Pues resultó ser algo sumamente serio. Pues ha sido algo muy, muy difícil, para serte sincero. Y confesó lo más difícil que ha tenido que pasar durante este doloroso proceso que lo ha mantenido alejado de los escenarios. Imagínate despertarte un día y pues no puedes caminar. Yo estaba acostumbrado a hacer ejercicio, correr, estaba ya cojeando para caminar, cojeaba. Entonces fue muy difícil todo ese proceso, decidir si hacerme la cirugía o no hacérmela. Y de tanto pensar en qué es lo que iba a pasar conmigo. También reveló que aunque su futuro aún es incierto, él sigue manteniéndose positivo. La verdad me siento mejor que antes de hacerme la cirugía, entonces estoy pensando que esto funcionó. Pero realmente no voy a saber hasta seis meses de la cirugía. Faltan tres meses más, me van a hacer otros estudios y ya vamos a saber qué tal funcionó la cirugía. Soy Pamela Vázquez y esto fue Paré en Vivo. A nombre de la producción de en vivo, gracias Noel por dejarnos platicar contigo antes que ningún otro medio. Y deseamos que se recupere al 100%, ¿no? Sí, claro. Y además hablar siempre como de algo que te afecta en tu salud es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Compensarse. Y la verdad es que le deseamos pues una pronta recuperación. Está lanzando nuevos proyectos, sé que tiene varios grupos ahí por lanzar. Le mandamos un abrazo fuerte a él, al indio, a su papá, a su hijito que está enorme y ya muy guapo el hijo también, ¿eh? Sí, cómo no.